Sin contratiempo alguno a las 4 de la tarde inició el desfile cívico-cultural en la avenida El Ferrocarril, evento del que hizo presencia todo el gabinete de la administración municipal encabezado por el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry Serrano. Muy feliz, muy contento, este es un desfile que se ha vuelto la insignia en el municipio y año a año va creciendo y bueno, este es nuestro suelo, es nuestra alegría y aquí lo vivimos, lo sentimos y lo disfrutamos. Entonces, feliz y contento porque la gente desde las 2 y media que dimos una vuelta estaba ya buscando en qué palito se iban a coger sombra. Entonces, muy contento, muy feliz por el respaldo que tiene este tipo de desfile, es un desfile que se ha venido consolidando. De la misma manera, el alcalde de la ciudad destacó alguna de las tradiciones que todo barranqueño que vive en la ciudad ha tenido a lo largo de sus años en la Bella Hija del Sol. Ha ido a comer buñuelos a la viña, pongamos, eso ha tomado milo con banano allá, ahí debajo, al lado del hotel, del hotel San Carlos, que era ahí el tema. ¿Qué otra cosa hacemos los barranqueños? Ah, bueno, bocachico allá en el llanito, o hemos ido ahí al muelle a comer fritos sudados, también, bueno, se nos acabó, pero habíamos ido a tomar tinto donde el Cachi, ¿quién no pasaba por el Cachi allá a tertuliar al Cachi? El alcalde de la ciudad además destacó el compromiso de todas las instituciones educativas que hicieron parte de este evento Tradición en la Ciudad. Los colegios se preparan, es el entusiasmo, algunos colegios presentan sus mejores estudiantes, la gente insignia de su colegio, en fin, esto es lo que nos hace el orgullo de Barranca Hermeja, y este desfile yo sé que va a seguir perdurando para mantenerse como el ícono, y mire, lo ve uno la gente desde temprano, volpada al lado y lado de la vía, dándole ese aplauso, dándole ese estímulo a nuestros jóvenes estudiantes. Cabe destacar que varias instituciones públicas no participaron con sus bandas marciales en el desfile, ante su inconformismo por no recibir apoyo oficial para sus planteles educativos.